12 de marzo, se cumple un año, Manuel, un año del cierre de la línea 12 del metro. Finalmente, sí, hace un año exactamente, ya estaban cerradas la línea 12, ha pasado todo ese tiempo, se espera que corran por lo menos otros ocho meses más de aquí a noviembre finales, después de esta información que se dio, digamos fresca, ayer, antier por la tarde, aunque realmente no ha variado en absoluto. Se habla, y lo recuperas hoy en tu artículo del Universal, pues se habla de muchas piezas, de cómo se van a tener que ajustar las ruedas de los trenes contra las vías, pero realmente nada sustancial diferente a los últimos meses. Fernando Espino, que es el líder del sindicato, diputado de la Asamblea Legislativa por el PRI, líder del sindicato de trabajadores del metro, hace pocos días dijo que, bueno, ellos, pues si no paraban la línea, porque no se hacía algo en materia de seguridad para la línea 12, ellos iban a detener los trabajos. Ha insistido también en otros momentos. Pero él dijo que había que cerrar toda la línea. Había que cerrar toda la línea, efectivamente. Y en otros momentos también decía, bueno, pues los trabajadores del sindicato, del SST, también deberíamos de poder trabajar en esto, lo hemos hecho muchos años y podríamos hacerlo. Pasaron los días, no se dio ese advertido cierre por parte de los trabajadores, y bueno, pues hasta ahí lo que tiene que ver con la parte del sindicato del metro. Bueno, lo cierto, Fernando Espino, líder del sindicato del metro, gusto en saludarlo. Bueno, Fernando, buenos días. Buenos días, Ciro, estoy a tus órdenes. Lo cierto es que se cumplió un año y 11 de las 20 estaciones siguen cerradas, Fernando. Así es, Ciro, desafortunadamente perjudicándose a cerca de 500 mil personas a diario. Y también, pues operando las otras nueve con muchas dificultades, con muchas fallas, efectivamente nosotros enviamos un oficio al jefe de gobierno del Distrito Federal el día 3 de marzo, indicándole las inconsistencias que existen para operar las nueve líneas que están en servicio. Él, a la vez, a través de los medios de comunicación, nos dice que se hace responsable de la seguridad en la operación del mismo. Bueno, nosotros señalamos que existen fallas en el tablero de control de línea, que estamos trabajando con el 25% de la capacidad. La seguridad se abandonó el mantenimiento desde noviembre del 2014 a la fecha, y también de que nos preocupa mucho que no existe una capa integrada por arena, Tepetate, Balasto y Concreto, para que sostenga debidamente el peso de los trenes durmientes y rieles. Son tres suficientes motivos como para detener la línea, Ciro. ¿Insiste usted en que debe estar cerrada toda la línea 12? Definitivamente, debo decirte también que nos pusimos de acuerdo con el director del Metro para empezar el mantenimiento a partir de este domingo 15, con trabajadores ya del sistema de transporte colectivo y dar mantenimiento a este tramo que está en operación, vamos a ver cómo responde el mismo y estaremos en condiciones también de darlo a conocer a los medios de comunicación y también a los usuarios y, por consiguiente, a los trabajadores, Ciro. Pero para el sindicato, entonces, ¿lo mejor sería tener cerrada toda la línea 12 del Metro? Así es, Ciro, por los motivos que acabo de mencionar, son más que suficientes como para detenerla. Le digo, si no existe ese colchón, esa capa, tenemos el riesgo de que se deslice los rieles por donde circulan los trenes. Trenes más pesados, que lo hemos dicho, trenes más anchos, trenes con características que no embonan en ese tipo de vías, trenes que se deben de hacer un diagnóstico por parte de los expertos y qué mejor que sean los trabajadores del Metro para ver qué tipo de trenes pueden circular en este tipo de trazo de vías que existen. No hay otra solución. Ciro, tú me entrevistaste hace algunos meses y te dije esta inquietud de los trabajadores. No hay más que cambiar los trenes. Con estos trenes vamos a tener muchos problemas para el mantenimiento, mantenimiento muy costoso y no va a ser solución. Entonces, la solución es cambiar los trenes para que embonen debidamente en las vías por donde circulan. No hay otra solución. Ayer nos dijo el todavía vocero del gobierno del Distrito Federal en el tema de Línea 12, Alfredo Hernández, que no, que no era necesario cambiar los trenes. Hablamos con el director del CAP, con Maximiliano Zurita, y nos dijo que van a hacer una nueva configuración de los trenes, que se va a cambiar la forma de la rueda, que se van a ajustar las suspensiones, pero nadie está hablando de cambiar los trenes, Fernando. Mira, Ciro, el modificar la suspensión de los trenes es tanto como permitir que exista bamboleo en los mismos y tomando en consideración que el trazo es muy cerrado entre vía y vía, hay la posibilidad de que choquen los trenes, de que haya choques por el mismo bamboleo. Es importantísimo cambiarlo. Yo no entiendo y respeto la opinión del secretario de Obras, pero él no es experto en mantenimiento de trenes. Y yo le decía a él mismo en alguna comparecencia que le deje este asunto a los que saben, y los que saben, Ciro, son los trabajadores del metro que tenemos 45 años de experiencia y que lo hemos demostrado en las otras 11 líneas. ¿Para qué traer gente de CISTA que no son expertos? Aquí están, Fernando, ya cobraron. En la materia. Y aquí están, ya están aquí. Y además dice el gobierno del Distrito Federal que en noviembre van a estar abiertas las otras 11 estaciones. ¿Usted ve viable que estén abiertas en noviembre? Mira, yo dudo con todo respeto, Ciro, porque el material que viene por recomendación de CISTA que viene de Europa llega hasta agosto. Y a partir de agosto empezaríamos a trabajar en esta línea. Entonces, agosto, septiembre, octubre, para noviembre, dudo mucho que terminemos estos trabajos cuando no tenemos un solo material aquí en México. Y que por instrucciones o por recomendación de CISTA todo el material hasta la mano de obra debe ser europea. Yo no coincido con esta opinión de CISTA ni tampoco con la opinión del secretario de Obras del gobierno del Distrito Federal. Que ya no es, por cierto, ya lo destituyeron. ¿Duda mucho o lo ve imposible, Fernando? Yo lo dudo y lo veo imposible porque, repito, Ciro, hasta el mes de agosto, finales de agosto, estarán aquí todos los elementos necesarios para rehabilitar este tramo elevado. Son elementos que vienen desde Europa cuando aquí en México los tenemos. Yo no sé por qué dejarnos influir por una empresa satélite de Alston donde hay conflicto de intereses, Ciro. Alston es una empresa satélite de... CISTA es una empresa satélite de Alston y CISTA recomienda que hay que hacer. Yo les preguntaba a los señores de CISTA ¿Garantizan el servicio, la operación de esta línea con 32 recomendaciones? Recomendaciones, son recomendaciones, Ciro, que da CISTA, pero tampoco garantizan que vaya a funcionar. Nunca me contestaron. Y yo lo estoy viendo desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque mis compañeros, pues, me dicen a diario qué es lo que está pasando. Repito, ¿por qué no dejarle estos trabajos a los que saben? ¿Por qué excluir la mano de obra de los mexicanos? No lo entiendo. Ahora, Fernando, buenos días. Le saluda a Manuel Fenegrino. Sí, Manuel. Cuando dice usted que desde noviembre se abandonó la mano de obra hasta el próximo domingo que entrarán, ¿se abandonó, incluidas las estaciones donde se están los servicios? Así es, así es, es afirmativo. ¿No hubo mantenimiento? No hubo mantenimiento, de ahí que estábamos trabajando con un 25 de capacidad del tablero de control óptico y además sin mantenimiento. ¿Y quién decidió que no se le diera mantenimiento? Acordamos con el director de que empezaremos a partir de este próximo domingo a trabajar por las noches. ¿La decisión, Fernando, de no dar mantenimiento fue de ustedes o fue del director del Metro? Bueno, se abandonó. Nosotros no sabemos, se dice que por falta de presupuesto. ¿Terminó el contrato con el consorcio? Ya se había terminado el contrato con el consorcio. ¿Pero entonces no se dio mantenimiento, Fernando? No, de noviembre a la fecha no se ha dado mantenimiento. Son tres meses. Lo cual es cinco meses. Efectivamente, ahora sí peligroso, ¿no? Eso sí puede ser peligroso. Bueno, nosotros por eso lo manifestamos, no estamos alarmando, pero sí es nuestra obligación darlo a conocer a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, al propio director del sistema de transporte colectivo y a los usuarios y a la opinión pública. De ahí que ya nos pusimos de acuerdo para iniciar a partir del próximo domingo. Bueno, pues lo veremos. Parecería al escuchar lo que le está diciendo a la gente, no se suban a la línea 12 del Metro. Mire, hacemos todo lo posible y imposible por parte de los trabajadores, sino de tomar nuestra responsabilidad. Estamos conscientes del trabajo que estamos realizando. Vamos con mucho, con mucho cuidado, pero sí es efectivamente un riesgo que, bueno, el jefe de gobierno lo manifestó a través de los medios, que él se hacía responsable. Ya nosotros avisamos, cumplimos con nuestro deber como obreros y esperemos que a partir de este domingo, pues, demos un mantenimiento lo más completo posible para garantizar la seguridad de los usuarios que se transportan en este tramo de la línea. Le agradecemos mucho las palabras y sobre todo la información. Muchas gracias, Fernando Espino. Al contrario, muchas gracias. Gracias, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Metro. Ah, qué cosas, ¿eh? Dice, veo imposible. Primero dijo, dudo mucho. Luego dijo, veo imposible que la línea 12 del Metro esté funcionando en noviembre. Uno. Dos, no se ha dado mantenimiento desde noviembre del año pasado. Tres, insiste que debe estar cerrada toda la línea 12 del Metro. Y cuatro, vuelve a levantar la mano. Lo hizo aquí casi un año cuando hablamos con él. Vuelve a levantar la mano y dice, tomen en cuenta los trabajadores del Metro para que participemos en reparaciones. Pues, creo que eso ya no será posible. No, no será posible. Pero, además, dos cosas que señala. Se dice mucho entre las personas relacionadas con este tema de la línea 12 que hay un conflicto de intereses. Creo que lo explica muy bien Fernando Espino cuando dice que Sistra es una empresa satélite de Alstom. Y Alstom, bueno, es una empresa interesada porque ahora estará participando por proveer nuevos trenes a las otras líneas del Metro. Mucha gente lo dice, pero no lo considera así la autoridad de la Ciudad de México. Lo cierto es, y lo comento así y empiezo en mi artículo en el Universal, lo leo tal cual, Marcelo Ebrard y su equipo serán lo culpables que se desee, pero voló un año y el gobierno Miguel Ángel Mancera no fue capaz de poner a funcionar la línea 12 del Metro. Son 365 días sin 11 de las 20 estaciones. Son 430 mil personas afectadas en promedio cada uno de esos días. Inaceptable, lamentable, un año sin línea 12 del Metro. Entendemos que la responsabilidad pudo haber estado en la administración anterior. Un año después uno esperaría mucho más que diagnósticos por parte del gobierno del Distrito Federal.